... Familiares de las víctimas de pasta de conchos, así como integrantes del Barzón Popular y del Sindicato Mexicano de Electricistas, se manifestaron frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República en reforma, para exigir esa dependencia, reabra una averiguación previa para que se dé seguimiento al caso en el que murieron 65 mineros y se castille los responsables. Una comisión ingresó a la PGR para presentar un documento con la citada demanda. Después, se trasladaron al Senado de la República, donde tuvieron cita con la preista Rosario Grin, para que promueva a nivel internacional la situación de los familiares de los 65 mineros que fallecieron en una explosión hace casi cuatro años. Manuel Padrón, integrante de la familia de pasta de conchos, criticó la negativa del secretario del Trabajo, Javier Lozano, de atender sus demandas y lamentó que proteja abiertamente los intereses del Grupo México. Vamos a permanecer una comisión de manera permanente hasta que nos den un resultado. Si es necesario convocar a otras fuerzas a nivel nacional en el interior del país, les doy mi palabra que así va a ser, compañeros. ¿Qué ha pasado en estos cuatro años? ¿Qué les ha dicho el gobierno? ¿Qué ha pasado? A todas las dependencias de aquí de México. Yo soy de Coahuila. Me dice que a usted se le quedó un hijo dentro de la mina de pasta de conchos. Sí, así es. ¿Y su hijo qué edad tenía? Tenía 32 años de edad. ¿Estaba casado o tenía familia? Tenía tres hijos. ¿Y ahora qué hace? ¿Qué es de la familia que dejó su hijo? Ella trabaja. Ella trae este... La empresa le dio este... Para el estudio de las niñas. Le dio el seguro. La empresa le dio becas para el estudio. ¿De qué edad son las niñas? Una de 15, de 12 y 5 años. ¿Y usted cómo apoya a la familia? Así, tengo que apoyarla hasta que salga este problema. ¿Cómo las apoya usted? Pues viéndolas. No dejarlas en el abandono ellas. Porque a ellas les dejó algo ahí. El muchacho les dejó algo ahí por parte de la empresa y por parte del gobierno. ¿Y ustedes lo que quieren es que rescaten a los cuerpos? Así es, queremos que rescaten a los cuerpos. ¿Y por qué no los han rescatado las autoridades? La empresa no quiere, no quiere hacernos caso, ni el gobierno. ¿Pero cuál es el argumento de que no los saquen? Pues es el problema que no sabemos. ¿Y la empresa sigue funcionando? ¿La mina sigue funcionando? No, la mina está parada. Está abandonada la mina ahí. ¿Y por lo mismo ya no quieren rescatar los cadáveres? Ya no quieren rescatar los cadáveres. Pero hay guardias todavía cuidando la mina ahí. ¿Ustedes no pueden rescatarlo? No, necesita que la empresa haga cargo de rescatar los cuerpos.